La ganadora del BBVA Continental, adelante. Now, es tiempo de ti. Me fascina Ripley. Ariel, doble poder. Limpieza impecable. Entra a Confía en tu selección.com y gana con Gillette. Hoy, el mundo le rinde tributo a Machu Picchu. Celebremos este gran momento con Cusqueña, que presenta una etiqueta especial con tu sabor de siempre. Inspirada en esa pasión por los detalles, que continúa maravillando el mundo. Cusqueña, la magia está en los detalles. ¿Sabes cuando un sándwich es nutritivo? Cuando tienes cereales, vegetales, proteínas y leche. Sí, la leche está en el pan. Y hace que tu sándwich sea un alimento completo. Bimbo, el pan hecho con leche. ¿Has considerado que no necesitas usar efectivo para ir a comprar? ¿Para qué perder tiempo en la fila? De directo a comprar con Visa débito. Con Visa débito, estás listo para todo. Sin parar en el cajero. Más personas alrededor del mundo van con Visa. Llegó el carnicero del ahorro. ¡Todo el metro! La fama que se compra en carne feliz. ¿Por qué llegó el carnicero del ahorro? En metro presentamos al carnicero del ahorro que bajó los precios de las mejores carnes en metro. A sólo 10 soles 99 el kilo. Carne morida especial de red. Pierna con encuentro de pollo. Mondongo picado, italiano y caucau. Aprovecha esta gran promoción. Y si pagas con tu tarjeta metro, llévate el kilo a sólo 6 soles 99. ¡Sólo en metro! ¡Preciosos bajos siempre! Cuando usas menos grasas saturadas en tus comidas, todo empieza a darte las gracias. Tu corazón. Tu figura. Hasta el botón te dice pantalón. Te da las gracias su futuro. Primor Primo. Con 40% menos grasas saturadas, junto a una dieta balanceada, te ayuda a cuidar a tu familia. Primor Primo. Para vivir mejor. Así no vamos a terminar nunca. Y si para construir nuestra casa al toque, hacemos una pollada. Tendría que ser gigante. ¡Canto! Necesitaríamos miles de pique. ¡Prija más! ¡Prija más! Para mí es el mitáculo. ¡Prija más! ¡Parto! ¡Uy! Difícil, ¿no? Por eso creamos Jatunzol. Para que construir o ampliar tu casa hoy sea posible. Porque en Jatunzol te financiamos los materiales para tu casa. Y la mano de obra al toque y sin inicial. Porque en Jatunzol somos los únicos que transportamos todo el material a tu obra. Y te damos asesoría gratuita para que construyas mejor. No esperes más. Construye con Jatunzol. Tu casa. Hoy. Encuéntranos en Progresol. Encuéntranos en Progresol. Gracias por ver el video.